¿Qué tal, familias? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. ¿Verdad, Ramón? ¡Ramón! Ah, sí. Buenos días a todas y a todos. Hola, Adriana. Hola. Qué bueno que puedan acompañarnos hoy desde su casa y así puedan seguir cuidando de su salud. Y hablando de salud, ¿ya te lavaste las manos, Ramón? Ah, ya, mira. Pero por si acaso, mejor hay que lavárnoslas nuevamente. Muy bien, vamos. Y mientras tanto, veamos a Ajo listo. ¡Ramón! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! A la orilla de un pueblo lacandón vivía el anciano que guardaba los secretos de la selva. Algunos de ellos muy peligrosos. Por eso, aunque los adultos iban a pedirle consejos, no permitían que los niños se le acercaran. Una noche de luna llena, algunos niños decidieron aventurarse cerca del gran fuego que aquel abuelo preparaba cada mes y que se veía desde muy lejos. Mientras se acercaban, el mono soltó un aullido tan fuerte que despertó al lagarto, quien rechinó sus dientes. Desde lejos, el bramido del jaguar creció hasta llenarlo todo. Estuvieron a punto de correr, muertos de miedo, pero la voz firme y dulce del anciano los tranquilizó. Niños, los estaba esperando. Tengo algo que contarles. Ramón, Ramón, para, 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 para. Por favor, esta historia se escucha un poco tenebrosa y la verdad yo no quisiera que las niñas y los niños se espanten escuchando sobre lagartos, oscuridad y jaguares. Mira, aquí tenemos libros muy bonitos como este, El Jardín Mágico, o allá hay un montón más de libros. No queremos que la nadie se asuste, ¿verdad? Pero, Adriana, esto que estoy leyendo es El secreto de la selva y es una leyenda de la región lacandona de nuestro país. Y déjame decirte que las leyendas o relatos históricos forman parte de la literatura oral, esa literatura que todos recordamos y que en algún momento nos inquietó y fascinó en la infancia. ¿A poco nunca escuchaste una leyenda? Sí, pues sí, pero pienso que tal vez ese tipo de literatura no es tan adecuada para las niñas y los niños. Las leyendas tienen un significado y nunca pasan de moda. Además, al igual que los cuentos de princesas, flores y estrellitas, también nos facilitan el identificar y expresar nuestros sentimientos, pensamientos y temores. Bueno, ahora que lo explicas, recuerdo que en otros programas hemos aprendido que la literatura tiene un gran valor en la vida de las niñas y los niños, pues les ayuda a comprender el mundo que les rodea y van construyendo significados a través de experiencias con mundos imaginarios y personajes fantásticos. Pero, Ramón, aún tengo dudas sobre si las niñas y niños deben escuchar historias de miedo. Mira, Adriana, la literatura es muy sabia y en lugar de ocultar el miedo o de negarlo, lo afronta de una manera simbólica. Por ejemplo, el lobo o el dragón de un cuento de miedo se convierten en una representación de eso que en su interior les atemoriza. Y el verlo plasmado en imágenes concretas les ofrece una salida y la posibilidad de controlar o vencer aquello que causaba la angustia. Las niñas y los niños pueden utilizar su poder lector. Para dejar prisioneros a sus miedos entre las páginas de un libro y dejarlo salir solo cuando ellos o ellas lo deciden. Además, ya habíamos platicado que todos sentimos miedo alguna vez. Al igual que la alegría o la tristeza, hay situaciones que nos causan miedo. ¿No crees, Adriana? Eso es verdad. Ya aprendimos que el miedo también forma parte de las emociones de las niñas y de los niños y también de los adultos y que no debemos reprimirlo. Así es. Además, no podemos evitar que las niñas y los niños sientan miedo. Así como tú y yo, que cuando éramos pequeños temíamos a los monstruos. Ahora que lo mencionas, anteriormente niñas y niños nos platicaban a qué le tenían miedo y se interesaron tanto en el tema que otras niñas y niños, incluso más pequeños, también nos compartieron sus temores. Me encanta la idea de que puedan expresar e identificar aquello que les causa miedo. ¡Vamos a verlos! ¡Vamos! A Sophie, los sonidos fuertes son los que yo he notado que la exalta y la asusta a veces al estar dormida y al escuchar un ruido así, despierta llorando y asustada. Yo he notado que Ubito cuando se encuentra solo o no nos puede ver, es cuando le da miedo porque comienza a llorar un poco desesperado. Y otro de los momentos donde lo he visto como con tu amor es cuando escucho un ruido muy fuerte, especialmente cuando comienza a dormirse. Oye, Fanny, ¿tú le tienes miedo a algo, mi amor? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A león? ¿Cómo le hace león? ¿Y te da miedo, mi amor? ¿Sí? Dale, ¿qué es lo que más te da miedo? ¡La policía! ¿La policía? Sí. Nicola, ¿a qué le tienes miedo, hija? A la oscuridad. ¿A la oscuridad? Sí. ¿Y a qué le tienes más miedo, hija? ¿A qué más? Sola. ¿A estar sola? Sí. ¿No te gusta estar sola, hija? Sí. ¿Te da miedo? Sí. Todas las niñas y niños son muy diferentes. Y desde que son pequeños, experimentan situaciones que les hacen sentir asustados o inseguros. Por ejemplo, un león o la oscuridad. Para un bebé, niña o niño que comienza su paso por el mundo, hay muchísimos objetos, sonidos y hasta personas que pueden hacerlos sentir asustados. En ocasiones, nuestro instinto protector nos hará querer evitarles o ahorrarles esos sentimientos. Pero intentar distraerlos o negarlos sería también evitarles su derecho a sentir y a expresar. Tienes mucha razón, Ramón. Es importante que puedan expresar aquello que les hace sentir incómodos o asustados. Pero es aún más importante que podamos ofrecerles el acompañamiento que necesitan para comprender estas situaciones. Vamos a ver qué nos puede decir don Leopoldo al respecto. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy don Leopoldo. Y fíjense que les quiero platicar que la famosísima leyenda de la Llorona, pues es una historia de espantos, pero antiquísima. Los primeros registros se tienen de antes de la llegada de los españoles al actual territorio mexicano. Los habitantes de México, Tenochtitlán, empezaron a escuchar en la madrugada a una mujer que iba diciendo, ¡Ay, mis hijos! ¡Pobrecitos de mis hijos! ¡Qué bárbaro! Y bueno, el otro día les estaba platicando yo esta historia a mi ahijado el Cupertino. Y luego llegaron sus papás a decirme, oye, don Leopoldo, ¿no le andes contando cosas de miedo al chamaco? Y entonces yo les dije, a ver, a ver, a ver, a ver, momentito. ¿Pues qué? ¿Ustedes nunca han tenido miedo o qué? ¿Sí? ¿Sí? El miedo en los niños y las niñas es importante. Yo me acuerdo, este, de chamaco cuando me llevaban al cine a ver, este, al santo contra las momias. No, pues me daba terror. Me asustaba. ¿Sí? Hay que recordar nuestra propia niñez para recordar miedos terribles y situaciones en las que nos sentimos profundamente indefisos, vulnerables, confusos. Pues resulta que cuando, este, contamos una historia con monstruos, ogros, brujas, lobos feroces, o aquellos personajes que producen miedo y narran aspectos como el dolor, la muerte, los celos o la maldad. ¿Sí? Pues estamos brindando una enorme y potente herramienta para nombrar lo innombrable. ¿Sí? Esa es una de las principales funciones del lenguaje y de la literatura. Expresar, traducir y dar forma a las emociones y a los sentimientos que tantas veces nos atormentan. Y el miedo, pues, no es ajeno a la vida real, ¿verdad? Y muchos de estos cuentos, pues, son sabios. Entonces, en lugar de negar el miedo, se muestra que es un sentimiento válido, ¿sí? Y que también es posible vencerlo. Híjole, ya se hizo de noche. No, ya me entró miedo. Le voy a decir a mi perrito que duerma conmigo porque, ¡uy! No se me vaya a aparecer el espectro. Como siempre, don Leopoldo tiene toda la razón. Sí, la literatura en todas sus formas, cuentos, leyendas, cantos, rimas o adivinanzas, nos ofrece esa oportunidad para nombrar lo innombrable, para poder hablar de lo que nos preocupa o nos angustia, y también para encontrar una respuesta o un camino de salida a nuestros temores. Los invitamos a ver el siguiente video, donde una psicóloga de un centro de atención infantil nos platica un poco sobre este tema. ¡Pongamos atención! Hola, soy Victoria Celia Ortiz González, psicóloga del CAICER número 3 de la ciudad de Pachuca, y voy a hablarles sobre el miedo infantil. El miedo es una de las emociones que se presentan de manera espontánea en las niñas y los niños frente a determinados estímulos. Los miedos suelen aparecer entre los 3 y los 6 años de edad, que es cuando las niñas y los niños aún no entienden el mundo que les rodea o no son capaces de separar lo real del imaginario. El papel del adulto es muy importante. Debemos de transmitirles tranquilidad, seguridad, confianza y ayudarlos a superar esos miedos con cariño y comprensión. Debemos de validar esa emoción que vive la niña o el niño. Es necesario que ellos se sientan escuchados y comprendidos. No es recomendable burlarse de los miedos que sienten las niñas o los niños, ni minimizarlos o ignorarlos. Por el contrario, es muy importante que ellos platiquen y expresen lo que ellos sienten. Los miedos aparecen, desaparecen y cambian a medida que la niña y el niño crecen y maduran. Uno de los recursos muy importantes que ayudan a las niñas y a los niños a superar sus miedos son los cuentos infantiles. Porque es a través de los personajes que ellos dan reflejados sus propias emociones y sentimientos. A través de los cuentos se representan situaciones muy parecidas a la vida cotidiana de los niños. Y por lo tanto, les ayuda a reflexionar sobre lo que sienten y la manera en cómo pueden afrontarlo. Los cuentos nos van a ayudar a identificar sus propias emociones y la manera en cómo pueden manejarlas. Es a través de los cuentos que se dicen la verdad, pero de manera diferente. Los cuentos ayudan a los niños a liberar tensiones y a viajar a mundos fantásticos. A través de los cuentos nosotros despertamos en ellos el interés por la lectura y ayudamos a desarrollar su imaginación. Esos objetos que nos asustan, esos lugares o sonidos que desconocemos han dado origen a historias, leyendas, rimas y adivinanzas. Los cuentos de ogros, de fantasmas, las canciones sobre calaveras. Todos conocemos alguna historia o algún canto relacionado con algún tema de miedo. Por ejemplo, Chumba la Cachumba. Seguramente en casa también recuerdan alguna. ¿Y tú, Adriana, recuerdas alguna canción o alguna historia? Ay, pues a mí me emocionaban mucho los cuentos con lobos, como Caperucita Roja o Los Tres Cerditos. O sobre todo la parte donde el lobo peludo y dientón decía, ¡Soplaré y soplaré y la casa derribaré! ¡Ah, sí! Es muy emocionante. Además, al final los cerditos lograban vencerlo. Pues, así como a ti, a las niñas y niños les encantan esas historias que despiertan su asombro, que los ponen en expectativa y que juegan con la posibilidad de aparecer y desaparecer aquello que quizás les causaba miedo. Por eso nos piden el cuento del lobo una y otra vez. Con todo esto que nos explicas, ya hasta me imaginé escuchando leyendas, contando historias fantásticas o leyendo cuentos de misterio. Pues, para que no te quedes con las ganas, ¿qué te parece si organizamos una pijamada? ¡Sí! ¡Qué emocionante! Sobre todo porque ahora que estamos en casa es una gran opción. Pero, Ramón, ¿qué haríamos en una pijamada? Pues, jugaríamos con la literatura en muchas de sus formas. Relatos, canciones, adivinanzas. Pero, primero necesitamos ponernos la pijama. ¡Vamos! ¿Estás listo? Sí. ¡Una, dos, tres! ¡Tarán! Vamos a empezar con un juego llamado ¿Dónde estás? Primero vamos a cubrirnos nuestra cara con una mascada. Aquí tengo unas. ¡Tarán! ¡Tarán! Este juego puede parecer sencillo, pero para las niñas y los niños, sobre todo los más pequeños, se asemeja a la separación de sus adultos significativos o cuidadores primarios. Situación que puede llegar a convertirse en temor. El que ellos o ellas puedan tapar y destapar su cara libremente, les facilita superar ese momento con seguridad y sin que les genere angustia. Mientras nos tapamos y destapamos el rostro, podemos cantar. ¿Dónde está Adriana? ¿Dónde está Adriana? ¿Dónde está Adriana? Aquí estoy, aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, ya me voy. ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Ramón? Aquí estoy, aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, ya me voy. Y se me ocurre también otra canción para este juego. A ver. La bruja. Es una canción tradicional mexicana. ¿Quieres intentarlo? Claro. Muy bien, vamos a hacerlo. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Es una actividad que seguramente para las niñas y niños resultará muy emocionante. Ahora sí, ¿qué te parece si pasamos a otra actividad, pero más misteriosa? Vamos a preparar nuestro material para contar el cuento. ¡Ay, no puedo esperar! ¡Vamos! Ya estamos listas y listos para la siguiente actividad. Y para eso, bajamos un poco la luz y nuestros ojos ya se empiezan a acostumbrar a la oscuridad. En la noche, todo se transforma y las cosas no son como se ven durante el día. A veces, esto podría incomodar un poco a las niñas y niños. Pero, si aprovechamos el momento y hacemos uso de la literatura y del juego, la experiencia será agradable para ellas y ellos. Y ahora, con estos proyectores, vamos a hacer unas sombras y a contar un cuento. Había una vez tres lechucitas. Sara Percy y Guille vivían en un hoyo, en el tronco de un árbol con la mamá lechuza. El hoyo estaba lleno de ramas y hojas y plumas de lechuza. Esta era su casa. Una noche, cuando se despertaron, vieron que la mamá lechuza había desaparecido. ¿Dónde está mamá? Preguntó Sara. Exclamó Percy. ¡Ay, Dios mío! Quiero ver a mi mami, dijo Guille. Las lechucitas se pusieron a pensar. Se sabe que las lechuzas piensan mucho. Creo que fue de casa, dijo Sara. Para traernos comida, exclamó Percy. Quiero ver a mi mami, dijo Guille. ¡Ay, pobrecitas lechucitas! Seguramente se espantaron al no ver a su mamá lechuza. Claro, como cualquier niño o niña que deja de ver a su mamá o papá. Pero no te preocupes, porque al final de la historia, la mamá regresa. Al igual que todas las mamás y los papás que siempre regresan a casa. Aquí dejo el cuento para que lo sigas leyendo. Y así nos divirtamos hasta con aquello que nos da miedo. También puedes inventar tus propias historias. ¿Por qué no? Crea tus propios personajes. Añade otros elementos. ¡Qué divertida pijamada! Todas las actividades han sido muy interesantes y muy fáciles de hacer en casa. Tengo que reconocer que al principio tenía un poco de miedo. Pero ahora ya me siento segura y comprendo toda la importancia de acercarnos de este modo a nuestros temores. Sí. Y esto a través de la literatura. Que permite a las niñas y los niños encuentren respuestas, soluciones y significados a todo aquello que les atemoriza o desconocen. Estoy segura que las mamás y papás podrán utilizar estas actividades en casa y así hacer de la literatura un aliado para el manejo de sus sentimientos, emociones, incluido el miedo. Me parece excelente. Los recursos literarios pueden ser un camino para intentar mirar de otro modo las situaciones reales. Nos permitirán salir de nosotros para expresar y traducir nuestras emociones y sentimientos. Tienes mucha razón. No cabe duda de que enfrentar nuestros miedos a través de cuentos, adivinanzas, leyendas, es muy gratificante y también muy fácil. Y también divertido. Así que, si algo te da miedo, cántale. Como en el siguiente video. ¡Ay! ¿Vamos a cantar? ¡Ay! 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 Y si no la llame hayan, si no la llame hayan y si no la llame hayan en tu mano esta! ¡Qué buena idea! Cuando tenga miedo voy a cantar. Es muy buena idea, Adriana. Y ahora, ya para terminar, quiero recomendarte unos buenos cuentos de misterio y ficción que podemos compartir con las niñas y los niños. ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! Esos libros se veían muy interesantes. Me encantaría hacer otra pijamada para leer alguno. Y hablando de leer, Adriana, es muy importante recordar que la lectura, el juego y la convivencia deben ser un momento de gozo y placer. Debemos ser cuidadosos con nuestra voz y con nuestros gestos al leer. Podemos apoyarnos con instrumentos musicales u otros objetos que tengamos en casa para hacer estas experiencias más agradables. Y lo que no debemos hacer es obligar a las niñas y a los niños a enfrentar sus miedos. Es muy importante lo que mencionas. Debemos ser observadores y estar atentas, atentos a sus reacciones para que puedan ser triunfadores en todas esas historias de dragones y de fantasmas. Y ahora, vamos a escuchar el siguiente cuento. ¡Vamos! 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 y disfrutado tanto como nosotros. Anímense a realizar algunas de las actividades propuestas el día de hoy. Recuerden que la participación de toda la familia es muy importante en cada proceso y aprendizaje de las niñas y los niños. Así es. Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Adriana. Sabes que me encanta estar aquí. Pues aquí terminamos con educación inicial y continuamos con educación preescolar. ¡Hasta pronto! Y ahora es momento de quitarnos las pijamas y movernos con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! ¡Suscríbete al canal! Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web www.sep.gov.mx Correo www.buson.escolar.nube.sep.gov.mx Facebook www.sep.mx Twitter www.sep.mx YouTube www.canalsep Instagram www.sep.mx www.sep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 800-734-7376 800-734-7376 800-734-7376 800-734-7376 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. www.aprendeencasa.sep.gov.mx www.aprendeencasa.sep.gov.mx